Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alejandra y hoy quiero contarles que les grabé un video el domingo en donde les iba a mostrar cómo se hacen unos amasijos de mi pueblo tradicionales. La cosa es que fui al parque, a la cafetería y eso, y no se pudieron hacer los amasijos ese día. De todas maneras yo les grabé un día conmigo en el parque, en la feria dominguera de mi pueblo, mostrándoles algunas cositas que se pueden comprar, mostrándoles algo que me comí, cositas que compré. Entonces, pues pensé mucho si subir el video porque no logré lo que quería, que era grabar los amasijos para ustedes. Pero yo sé que a muchos de ustedes les gustan los videitos súper relajados, a veces cuando se sienten solitos, aburridos o lo que sea, pues como que con los videos se distraen un poco. Entonces, de todas maneras, se los voy a compartir y después otro día vamos a hacer los amasijos. Pero espero que lo disfruten, que los relaje y que conozcan un poco más de mi pueblo. Vamos con el video. Bueno, ya vamos de salida, los voy a llevar al parque de Tenjo y vamos a mirar cómo se hacen unos amasijos, a ver la feria y a dar unas vueltas por ahí. Entonces, ¡vamos! Está divino el día que nos está haciendo hoy, es un domingo muy lindo. Bueno, como todos los domingos. Hemos llegado al parque, me voy a quitarle tapabocas un momentico. Están en misa, entonces se oye súper duro. Voy a ir a mostrarles la iglesia y vemos el parque y eso. Bueno, está esta iglesia nueva, ya tiene muchos años, pero la primera iglesia, la original, es este, el templo colonial. Miren qué lindo. A mí me encanta este templo. A mí este templo me parece hermoso, siempre me ha llenado de mucha paz y me parece más bonito que la iglesia nueva, pero pues en un momento se empezó a quedar pequeña la iglesia y entonces hicieron la otra. Vamos a verlo otra vez. Y ahora, una de las cosas que más disfruto hacer desde siempre, sentarme a mirar la gente, a mirar la vida pasar. Y qué mejor que hacerlo bajo el sol de un domingo en el parque de mi pueblo. ¿Qué les parece si vamos a dar una vuelta por todos los puestos de artesanías y de postres? Y bueno, de todo lo que hay acá en el parque, les voy a mostrar qué es todo lo que venden los domingos en Tenjo. Y pues vamos a dar una vuelta mientras que llega la señora de la cafetería, porque todavía no ha subido a hacerlos a más hijos. Entonces vamos. Unos súper deliciosos postres, mango biche, obleas, manzanas con azúcar, maní, cerámicas, accesorios, artesanías, salpicón, más artesanías, productos de yacón, adornos navideños, delantales, ropa, ropa artesanal, productos de cannabis, frutas y verduras orgánicas, frutas y verduras orgánicas, productos de cacao, más verduras orgánicas, yogurt artesanal, encurtidos y conservas. y otro ratico de sentir el viento en la cara, viendo rayos de sol se cuelan por entre los árboles, ver los niños correr y jugar, las familias compartir y a la gente saberlos. ¿Cómo es su nombre? María Campanón. María Campanón. ¿María? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Esto. Sí, ahí está bien. ¿Y usted tiene el cultivo en su casa? ¿O se las dan? Por allá, los hijos, por ahí queman las... Bueno, gracias, doña María. Que esté bien. Gracias. Yo sé cuánto está vendiendo auleas acá, vecino. 15 años. 15 años. Ahí está, ahí está perfecto. Gracias. 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 Al orden. Bueno, eso fue todo. Como pueden ver, estaba súper entusiasmada con mis amas hijos y repetí esa palabra como 200.000 veces. Pero tenemos mucho tiempo para hacer y ver nuevas cositas. Entonces espero que les haya gustado mucho, que vean lo bello de mi pueblito, así como yo lo veo a través de mis ojos y a través de mi vida. ¡Chao! ¡Nos vemos! Recuerda que si quieres ver o saber un poco más de mí, puedes entrar a mi canal y ver mis anteriores videos. Tengo bastantes publicados. También suscribirte y activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!